Las guerras son todas un error, porque las guerras son unos pocos las que las realicen porque no se ponen de acuerdo por algo. Las guerras comienzan en un escritorio, siendo unos pocos las que las arman, y son muchos los que las sufren en un campo de batalla. Y esos que se están matando, ni se conocen ni se odian, porque no podés odiar a alguien que no conoces. Amás tu tierra, amás Malvinas, pero no estás odiando al otro. Entonces, dentro de ese error que es la guerra, ocurren los errores propios de la guerra, y ese fue el del Formos. La guerra La guerra La guerra La guerra La guerra La guerra aérea no tenía conocimiento que había un barco argentino que había ido a Malvinas a llevar vibres, cocina de campaña, había una pista de aluminio. El Formos es un barco muy grande que era un barco argentino, que era un barco muy grande que pertenecía a Elma, al estado. Y yo le dico home, le digo, se y yo le digo. Y ahí me dice él, mirando, ¿usted no es casado, no tiene hijo? Le digo, sí, le digo. Pero hoy mi responsabilidad es esta, le dije. El Comodoro realmente para mí es un excelente, lamentablemente falleció hace ya tres años, un excelente ser humano como profesional y como persona. Él me dijo, Miranda, haga lo que usted decida, no se lo ordeno, me dice. Así fue como quedó. Y si me agregó, él me dijo ahí, dice, la bomba, porque no me habían dicho qué bomba era, ni nada por el estilo. Ahí él me dice, Miranda, la bomba puede ser propia, me dice, como diciendo nuestra. Puede ser, no lo aseguró tampoco. Y lo que sí me agregó, que me iba a pasar a buscar un helicóptero, a buscarme para llevarme al barco. Entonces me puse a juntar algunas herramientas sin saber perfectamente qué es lo que iba a hacer. Tenés una llave para desenroscarla, todo, pero bueno, por lógico la llevas, pero sabiendo de qué. Junto un par de herramientas y todo esto otro, y no venía, no venía, no venía el helicóptero a buscarme, y ahí entras a pensar en la familia. Ahí te entra a trabajar, y ahí lo entiendo yo el piloto. El piloto estaba más nervioso cuando estaba esperando que llegara la orden, que tenía que salir. Una vez que llegaba la orden, se enfocaba en el avión y en lo que tenía que hacer. El tiempo de espera es el que te mata. Y fue lo que a mí, a mí más me marcó eso. El famoso tiempo de espera, entre que yo preparé esto, que esto, que ya no sabía más qué poner, que esto, que cómo. Entré a pensar en mi familia, y de un cuaderno que tengo ahí, corté una hoja. Calculo que fue media carilla a ella, y después le escribí a mis hijos, dos o tres renglones más o menos, dos renglones y medio, tres, así, a cada uno por distinto. No le escribí por, los nombraba a cada uno, estoy seguro, y le escribí a mis hijos, ¿viste? Que en realidad era una, era una despedida. Y, y esa hoja, se la di a un amigo mío, que vive en Mercedes, Miguel Rinaudo, y vivíamos cerca en Tandil, casa por medio, vio. Así que, escribí eso, lo llamo a él, le digo, Miguel, por favor, si no vuelvo, le dije, dale esto a Gladys, le digo. A mi esposa. Y él me la agarra y me dice, déjate romper las bolas, si no te va a pasar nada, me dice. Viste, como dándome. Así que le agarro eso y bueno, y no pasaba, no pasaba el, el helicóptero este, hasta que a la noche, ya tarde de la noche, me llaman, y no era el helicóptero, sino que me mandan en una camioneta, doble cabina, hasta la orilla del mar, la ría, anduvimos bastante, más de una hora en la camioneta. La cuestión, pasamos todo de noche, todo tranquilo, cuando llegamos a un lugar, había varias ambulancias y autobombas, y estaban con las luces, viste, ahí prendidas, girando desde este otro. Me suben a un gomón, un gomón grande, pues cálculo que 20 personas entraban ahí, como otros fuera de borde. No se veía nada, nada de nada, te digo. Y por ahí me dicen, mire, ve aquellas lucescitas que están allá, ese es el barco. Estaban unos focos prácticos, se veían allá, porque no veías ni estrellas, no veías nada, pleno así, así que llegamos al barco ahí, subo por las escaleritas, esas que vos ves que tienen los barcos ahí de cadena, viste, esas escaleritas colgantes, que subo ahí, pensan no caerme con el maletín. Me explican de que le habían tirado cuatro bombas, que dos habían caído al mar y habían explotado, habían escuchado la explosión, una tercera que había pegado en un guinche, había rebotado, caído al mar y que había explotado, después me doy cuenta de que esa no era una bomba, y la otra que, la que le había pegado de lleno al barco y se había alojado en una de las bodegas. Te digo que para entrar a la bodega, la bomba la agarró justo en la tapa de la bodega, que es el vértice, la parte más dura, porque tiene la soldadura, y la tapa tiene una chapa de hierro de 6, 8 milímetros de espesor, que cuando entró ahí, rompió la espoleta, cortó los cancamos con los cuales va colgada la bomba al portabomba, era una bomba con paracaídas. ¿Cuál es el tema? Cuando bajo a la bodega, que a la bodega bajo solo, porque después salió a decir uno que había bajado conmigo, en el momento que yo estuve en la bodega, bajé solo, a la bomba, había gente que había bajado a la bomba, la había acuñado, cuando la vieron, estaba con unas bolsas, con una estaca de madera, todo, bien acuñada y atada la bomba para que no se moviera, pero cuando bajo ahí, yo la veo a la bomba, que le faltaba la cola, si después la buscamos por internet, la bomba la van a poder ver, están los hilos del paracaídas cortados, los cáncamos cortados a ras, y como si no tuviese espoleta. O sea, la espoleta, como te dije, va en la parte de ojiva, es algo muy sensible, cuando pegó en la tapa, ¿qué pasó? Se rompió, pero la gran mayoría de la parte de la espoleta se metió adentro de la bomba. La bomba tiene 26 centímetros de diámetro, donde va la espoleta tiene 13 centímetros, para que vos tengas idea del piso, 13 centímetros. Cuando vi eso, que estaba todo metido allá adentro, pedazo de hierrarío, ahí realmente me di cuenta de lo peligroso que era la situación. Pero bueno, había ido a eso, había ido a eso. Así es que me tiré al piso, porque no tenía otra forma de trabajarlo, me tiré ahí al piso, estaba la bomba ahí atada, y a trabajar ahí a 13 centímetros, de noche, plena noche, era ya como las 1 o las 2 de la mañana, y de ahí trabajando con una linterna, y palanqueando piecita por piecita. Siempre digo que era más trabajo para un relojero, que está acostumbrado a trabajar con piezas chiquititas. Se pone esa lupa y va sacando, salvo el peligro del explosivo, era uno más capacitado para ir a desarmar eso, ¿viste? Nosotros nunca lo habíamos hecho. Bueno, y así fui palanqueando piecita por pieza con destroneadores, alguno lo agarraba con un alicate que era más fina para ir agarrando y irlo sacando parte por parte. Te digo que en eso había un momento en que yo me sentía todo mojado, la adrenalina, el miedo me vencía en dos oportunidades, ¿viste? Que me daba cuenta que tenía, estaba nervioso, que estaba mal, me tiritaba. Paré en dos oportunidades, miraba la foto de mis hijos, porque yo las había llevado, la foto de mis hijos. Miraba y era como que le pedía a ellos que me dieran fuerza, me ayudaran para no... Para no mandarme una macana, ¿viste? Que me fuese a explotar la bomba. Como siempre digo, no porque si a mí me hubiese explotado la bomba, vos no sufrís, ¿viste? Es algo tan rápido, tan inmediante, que vos no sufrís nada. El problema es que es que dejá de ver a tus hijos, a tu esposa, tu familia. Ese era, ¿viste? Fueron así. Hasta que logré sacar la parte más grande, que es la que más me costó. Fue la que salió más entera, más grande. Esa la... Una vez que saqué eso, pude sacar los explosivos y gracias a Dios, te desactive la bomba. Y lo puedo contar. Y lo puedo contar. la que más me costó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo fui condecorado por el Congreso de la Nación con la Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate. El que tiene a la otra falleció ya hace 10 años, se cumplieron el otro día, el fallecimiento de él. Creo que sí, como yo te decía antes, yo no hablé del tema Malvinas hasta, creo que fue en el 2002, recién, 2003, cuando yo comencé a hablar del tema Malvinas, antes nunca. Es más, en la quinta brigada aérea, en una oportunidad me pidieron pilotos que les dieron una charla, que fueron a verme, yo estaba en actividad todavía, que si podía ir al grupo aéreo para hablar. Y les dije que no, pero porque nunca había hablado, nunca había hablado, porque yo me sentía como que yo había defraudado a la gente. Y lógicamente yo no soy nadie, no era nadie, porque una guerra no es uno solo, pero yo me sentía así como que en realidad habíamos defraudado. Pero en lo personal, sí, después entras a caer y te das cuenta, ¿no? Hiciste como tantos, o todos, hicieron todo lo que estuvo al alcance. Estábamos en una guerra con una potencia, nosotros no éramos potencia. Si en el momento en que mejor equipados estábamos, no hay lugar a duda, ¿viste? Porque nos habíamos preparado mucho por el problema del Chile. Pero Inglaterra, ¿de cuántas batallas venía? Y aparte no nos olvidemos que estaba apoyado por Estados Unidos y toda la OTAN, toda la OTAN. Jamás, jamás Inglaterra para ninguna otra guerra desplegó tanto buque como para Malvinas. Nunca, jamás. Y es la guerra que más le costó a Inglaterra y todavía le siguen doliendo. Y sus veteranos reconocen lo que fue Argentina para el conflicto. Para mí, el haber ido a Malvinas, que yo no había pisado a Malvinas, como te digo, había estado en Río Grande, fue más que nada ir a hacer un reconocimiento a las 649 muertes que estaban allá. Que por lo que no están todas en Malvinas, porque están las del Belgrano, están en el Atlántico. Pero era como ir a la tumba cuando a vos se te muere un ser querido que querés ir. Y bueno, me pasó exactamente lo mismo. Para mí, quería ir a Malvinas por ese motivo. Yo, este, antes siempre dije, tengo que ir a Malvinas, tengo que ir a Malvinas, pero estaba el famoso tema del pasaporte, ¿viste? Que tenés que hacer firmar un pasaporte para ir a Malvinas. Y cuando salió esto, que a través de la provincia podíamos ir, la verdad que lo pensé y fue uno de mis hijos me dijo, dice, si vos esperás no firmar un pasaporte para ir a Malvinas, pensá que puede que no vaya nunca, me dice. Si vos querés ir a ver donde están enterrados quienes estuvieron con vos, tenés que decidir esto. Fui, este, quiero más Malvinas a partir del momento que las vi y las pisé. Con más razones sigo pensando en que hay que reclamarlas, siempre a través de la paz, siempre a través de la paz. Pero a su vez ahora, ¿sabés qué? Si vos le preguntás a la gente que tiene 40, 50 años, que se hablaba de Malvinas antes del 82 y no se hablaba nada, nada. Y hoy Argentina, el tema Malvinas, todos lo hablan, hasta los chicos en la escuela, hasta los chicos en la escuela y los grandes y los que ya, todo. O sea, yo creo que para la sociedad, esas 649 muertes que tenemos en la guerra de Malvinas, nos están marcando un norte y nos están haciendo reconocer que Malvinas son nuestras y que las tenemos que recuperar. Dios quiera que sea por la paz y que sea para algo bueno, porque es increíble. Malvinas no es únicamente un territorio que podemos decirnos para qué queremos territorio nosotros cuando Argentina es grandísima. No. Todo lo que abarque la riqueza que tiene Malvinas es tremenda. Los buques pesqueros nomás que se llevan todos los de Malvinas, tendrías para darle de comer no sé cuántos años a los argentinos que tanto lo necesitan. No sé si te vuelves un poco niño con la edad, ¿viste? Viste, cuando los chicos van al río y empiezan a buscar cuál es la piedrita más bonita que esto, esto otro, ¿viste? Y la suben al auto, no sé si a ustedes les pasará, pero que los chicos suben con tres, cuatro piedras que se las quieren llevar. Bueno, vos con los años vas pensando y vas transcurriendo tu vida y te vas acordando de muchas cosas y vas juntando, vas juntando cosas, las que has tenido, porque yo no he salido a buscar, algunas me han dado. Y lo guardo ahí como recuerdo, lo guardo para recuerdos para mis nietos. Quiero ponerme a hacer, que me he puesto, vieron, no sé, la carpeta esa que está arriba del escritorio, tiene muchas hojas de diario escritas, tiene, o sea, que voy pegando cosas que van saliendo. Para dejárselas algún día, libros que voy a empezar a fotocopiar, no los he sacado, no voy a romper los libros, pero voy a fotocopiar las hojas, las voy a pegar para que ellos algún día tengan todo junto lo que me ha ido pasando. Y eso, es recordar la memoria. Yo pienso que el que estuvo en una guerra y pasó ciertas situaciones, no te las olvidas nunca. El tema que te hace seguir para adelante y que te da toda la fuerza, la empuje, a men de tu esposa, de mi esposa en este caso, de mis hijos, los nietos, mis nueras, mis yernos, para mí son todos hijos, y eso te empujan a que sigas todos los días para adelante, y la otra, la total y absolutamente tranquilidad. Y yo, Malvinas, la tengo acá, en mi pecho, y acá tengo la tranquilidad que hice lo que tenía que hacer. No lo hice por ser mejor que nadie, no lo hice por querer destacarme nada por el estilo, lo hice porque yo, convencido que lo tenía que hacer, que me correspondía hacerlo, y que yo me había preparado para eso. La sociedad a mí me había pagado, porque yo, al ser militar y coronar del Estado, la sociedad me había preparado a mí para que yo hiciese eso, y tenía que estar ahí, no podía defraudar. Y si yo, como te decía hace rato, en lo general me sentí defraudado porque habíamos perdido la guerra, en lo personal sé que no, quise todo, todo lo que estuvo a mi alcance. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!